Es el amor Como un empleo Al que siempre hay que cuidar Hay que entregarse De una forma sin igual Y darlo todo Sin temor A fracasar Es el amor Como un empleo Donde todo es especial Y donde cuentan Los detalles de verdad Y la confianza No se puede defraudar Porque te pueden botar Mi amigo Igual como pasó conmigo Desempleado Desempleado de amor Fui despedido Hoy me encuentro Sin cariño Y sin amor Desempleado de amor Fui despedido Y me dijeron Que no hay chance Ni un reengache Nunca más A un desempleado de amor Desencionado Tantas horas Tanta entrega Ese tiempo lo perdí Desempleado de amor Me despidieron Y en mi lugar Han puesto a otro Y otra vez Me encuentro solo Como un perro en soledad Mi corazón Mi corazón está desecho Porque le falta el amor No hay Ya lo ves Desesperado Y estoy sufriendo Y sufriendo Porque sin su amor Desesperado de amor Soy una mamá Que llora Que ríe Y padece Pero canto Y trato de levantarme Y me olvido Que estoy Desempleado de amor Desesperado Y estoy muy solo Y muy triste Porque sin su amor No hay 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 Porque estoy en soledad y desempleado de amor